Sé que no has tenido tiempo de curarte todas las heridas Que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía Que aunque sé que estás sufriendo, no hay nada que sea eterno Y que no lo cure el tiempo Deja de llorar, dale un respiro al corazón Mira al viento alrededor y quédate con lo mejor Sabes bien que en esto no hay explicación Que así son las cosas del amor Pero todo tiene solución Te lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que este mal de amores se marche con la brisa Te lo mereces Tu vida comienza ahora que lo mereces Mira que la vida está brindando un nuevo día Para que luego se escuche bien mi melodía Y yo subiendo, bajando, esto sigue sonando Mientras recuperas la alegría Que lo bueno está esperando Y yo subiendo, a la vuelta de la esquina Para darte la bienvenida Deja de llorar, dale un respiro al corazón Mira al viento alrededor Y quédate con lo mejor Sabes bien que en esto no hay explicación Que así son las cosas del amor Pero todo tiene solución Te lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que este mal de amores se marche con la brisa Oh, te lo mereces Tu vida comienza ahora que lo mereces Oh, no te caigas y sigue andando Oh, que las penas pasan volando Vuelve a despertar con una ilusión No mires atrás Que la vida está hecha para gozar Te lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que este mal de amores se marche con la brisa Oh, te lo mereces Tu vida comienza ahora, te lo mereces Que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa Que este mal de amores se marche con la brisa Te lo mereces, porque te lo mereces Te lo mereces Tu vida comienza ahora, te lo mereces I think my GoPro's gonna hit Ellen Or Adam The GoPro Oh, look, there's the river He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche y no lo puedo ver Está donde la luz que viven que hay Donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más Donde se hagan los gritos de mi vida He creado un ángel verde y gris A veces le hablo bajito por si está Le busco por la calle o caminar A veces le echo de menos si tú no estás A veces tengo que hacer de triples corazón A veces tengo que huir porque no puedo más ¿En qué estrella estará para cuidar de él? Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrella estará mi luz de corazón? ¿Por qué me roba la vida y la razón? Dime quién vendrá a ocupar tu lugar ¿Por qué mis sueños se rompen de golpe? There's got to be some stairs, right? I'll find this bridge Donde terminan los sueños de la realidad Donde se ahogan los gritos de mi mitad ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estará? Para cuidar de él Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrella estará? Mi dulce corazón ¿Por qué me roba la vida y la razón? Dime quién vendrá a ocupar tu lugar ¿Por qué mis sueños se rompen de golpe? ¿En qué estrella estará? Para cuidar de él Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrella estará? Mi dulce corazón ¿Por qué me roba la vida y la razón? Dime quién vendrá a ocupar tu lugar ¿Por qué mis sueños se rompen de golpe? Quiero ir mejor comer ¿Por qué me roba la vida y la razón? ¿Por qué me roba la vida y la razón?